El objetivo meta, tenéis que poner objetivo meta ¿Vale? Que habéis puesto eliminate Pero no habéis puesto objetivo meta Ponéis objetivo meta claramente Y tenéis que explicar Vale, sí, sí, pero que Objetivo meta Y ponéis eliminar el equipo contrario por completo Lo que tenéis que hacer es cómo se elimina Se elimina tal O sea, eliminar el equipo completo Haciendo tal cosa ¿Vale? Sí, sí Y lo del gráfico este parece más o menos original Pero a mí me gustaría que hubiese más gráficos Siempre poner más gráficos Pero venga, vamos a empezar rápido Que queda poco rato Nuestro juego se llama El Bando Nos vamos a colocar en grupos de cinco Nos vamos a colocar en un lado y al otro Que sería la línea negra Esta y aquella Y es muy parecido Al Mori Cristiano Al Maru, lo que ha dicho Nos vamos a colocar Un grupo de cinco Con las palmas de la mano hacia arriba El otro grupo Va a salir un jugador Va a salir en orden Y va a tener que dar tres palmadas A tres jugadores diferentes La tercera palmada La va a dar más fuerte Y eso va a significar Que va a retar ese jugador Y ese jugador va a tener que salir automáticamente Detrás de él Si lo pilla Lo eliminará Y si no lo pilla Será eliminado Al que le ha dado la palma ¿Lo hemos entendido? Sí Muy fácil Pues nos ponemos un grupo de cinco Y nos colocamos A cada lado de la pista de baloncesto La tercera palmada Y quedarla más fuerte Es un equipo de cinco Enfrentado contra otro ¿Vale? ¿Qué? Es un grupo de cinco Enfrentado contra otro Enfrentado Grupo de cinco Contra grupo de cinco Enfrentado contra otro 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 Gracias. 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 ¡Bien, bien, bien! Ay, dale me lo pides, dale! ¡No, dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Aquí me vaya a tener antes! ¡Eres que no ha pasado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se va a la salida! ¡Se va a la salida! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Ain! ¡Bien! 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 ...mujerlo. Un abrazo. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos!